¡Ah, Michuco! Joe Murata. Quiero ser tu esposo. Aguarden. Lo conozco. Ese tipo es peligroso. ¿En serio? Los electrochoques, Murata. Porque, ¿saben? La vida es una broma para mí. Gracias por acompañar a Joe Murata esta noche. ¿Están listos? Michuco, aléjate del hombre que amo, perra. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Shin. ¡Vaya! Jay, ¿no es increíble que podamos filmar aquí? Es la inspiración de nuestra cinta. Está basada en Joe Murata. Lo sé porque lo interpreto. Tu prometido es un asesino. ¡Míralos! ¿A quién podríamos pedirle un préstamo? Acabamos de terminar un largometraje. 50 mil millones de yenes. ¡Oye! ¡Oye! Tengo suerte de morir en un día tan lindo. Mitsuko, ven conmigo.